es que hay preocupación precisamente por este cambio de parecer, pero la asambleísta Gisela Garzón lo dice con mucha más claridad, déjenme ver para no equivocarme, y habla de lavarse las manos, es preocupante, estarían pretendiendo lavarse las manos. Preocupante, vergonzoso, porque habrían aprobado el informe con 104 votos, buscan sacarle la vuelta, buscan sacar la explicación, decía el señor Torres, pero es que una cosa es el informe, otra el juicio, no, no, si no estás convencido del juicio, votas no, no es que votas sí y luego le pones pero, votas sí porque estás convencido. La asambleísta Gisela Garzón habla y nos dice que hay un intento de lavarse las manos impresionante. Póngalo por favor mi querida producción, El asunto no es nuestro, porque nosotros seguimos con lo que le hemos dicho al país, que es que hay que seguir los mecanismos constitucionales y llegar a una salida de la crisis utilizando los mecanismos constitucionales, que respondan las bancadas que ahora quieren clavarse las manos o bajarse de este momento al país, porque esto no es una cuestión únicamente de legislativo, se trata de la crisis que vive el país y esa crisis provocada por el presidente que además de todas sus ausencias en todos los temas ahora está vinculado o estaría vinculado a un caso de corrupción grave. Entonces sería muy riesgoso irse solos en este juicio. En lo absoluto, recuerden lo que pasó en el tema de la muerte cruzada, por ejemplo, fuimos nosotros y en su momento se nos señaló como que buscábamos desestabilizar, lo mismo está pasando en este momento. Aquí la preocupación es porque esos grupos políticos que aprueban un informe ahora dicen que ya no quieren juicio político, porque eran los primeros que reclamaban cuando no estaban en la comisión ocasional y ahora resulta que les interesa lo que estaba pasando, porque son aquellos que mienten con el contenido del informe diciendo que no se ha hablado de ciertos grupos, de ciertas tramas, cuando en el informe constan los nombres que ahora dicen que ellos han descubierto por obra y gracia. De hecho, se ha pedido el levantamiento de la reserva. ¿Por qué no nos preguntamos por qué vino la bitácora de Carón de Leda en calidad de reservado? ¿Qué esconden? ¿Quién entra y quién sale del parácio de Carón de Leda? ¿Por qué no les dejaron? ¿Por qué no lo presentan? Está en trabajo, está trabajándose en estos días. Ustedes saben que la asamblea estos días ha estado en modalidad virtual. Ahora nos encontramos aquí a propósito del 8 de marzo, pero se está trabajando y se va a presentar. ¿Por qué? Hay que diferenciar que el informe como tal no es igual que el juicio político tiene otros parámetros. ¿Qué cambios se harían a este documento? ¿También estarán las firmas del PCC ahí? Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más es un. Es importante por lo que he dicho anteriormente, porque asumamos como pleno la responsabilidad de fiscalizar. ¿Tienen ya el respaldo del PCC? Está en conversaciones eso. Claro. Pero bueno. El PCC sabe que perdió Guayaquil por proteger a Lazo. El juicio político se va a plantear. Lo ideal sería que sean varias bancadas que lo planteen. Pero si se plantea, y el PCC se hace un lado, la izquierda se hace un lado, Pachacútic se hace un lado, aún cuando Leonidas y se ha dicho que Pachacútic y la Asamblea General ha dicho que se apoya el juicio político, si todo el mundo se hace un lado, oiga, van a tener consecuencias electorales en el futuro. No saben leer los momentos. En junio del 2022, junio, julio, bueno, junio, en muerte cruzada, salvaron a Lazo. Salvaron a Lazo. Y el PCC pagó las consecuencias. Hoy, vuelven a querer salvar a Lazo. Ya verán cuando lleguen las elecciones y estarán también llorando por estas cosas.